Hoy no te podes perder el mejor programa de la televisión uruguaya, ¡túmpate! ¡A ver, mostramos! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buen clavado, eh! ¡Qué buen clavado! ¡Pichos! ¡Nieri! ¡Papá! ¡Papá! ¡Conejos! ¡No pica, no pica! ¡No! ¡Bromas! ¡En la calle! ¡Señor, señor! ¡Una tira araña! ¡Tira araña en la espalda, señor! ¡Tira araña en la espalda, señor! ¡Cinco motivos para hacer un buen regalo a un niño! ¡No es recomendable equivocarse con el regalo! ¡No hay que equivocarse porque pueden suceder cosas como esta! ¡No! ¡Búmpate! Miércoles y viernes pegadito a Moisés en el 10. ¡El canal uruguayo! ¡Los amamos!